Carmen es un ejemplo de cómo luchar contra la adversidad, muchas veces la vida nos da golpes de forma inesperada e incluso a veces injusta y hay que levantarse, sobreponerse y hay que luchar para superar la situación. Yo creo que del ejemplo de Carmen podemos aprender mucho y hay muchísimas cosas que nos va a contar que nos van a ayudar tanto para nuestra vida como para nuestro trabajo. Gracias a todos vosotros, la implicación de todos vosotros es clave para lograr la inclusión que es el objetivo de las personas con discapacidad. Llevamos siete años ya de andaduras, parece mentira, parece que fue ayer con un camino, el camino hacia la inclusión, colaborando con vosotros en diferentes proyectos, como comentaba Dionisio. Yo creo que el más importante o de donde parte, el principio de todo esto es de la alianza de CEOs por la diversidad que vuestro CEO ha firmado con ese compromiso. Yo tenía 29 años y una vida con lo que se había escrito. Me quedé ahí en ese momento paralizada más que físicamente, mentalmente, porque de verdad que no concebía la situación y de repente me vi ahí en una cama de hospital y tuve que enfrentarme a secuelas, pues obviamente físicas, que son muy evidentes, ¿no? La lesión medular, la falta de movilidad y sensibilidad y por supuesto secuelas psicológicas, emocionales, ¿no? Y por ese amor hacia mi hijo comencé a correr porque sentí que Bruno tenía que estar físicamente presente en las calles del mundo que debería de haber recorrido él por su propio pie, ¿no? Y yo quería llevarle, que él estuviera. Y inmediatamente mi cabeza asoció eso a correr. Eso en atletismo te dirige de forma directa a una palabra que es maratón. Maratón es una carrera de 42 kilómetros y 195 metros que discurre por las ciudades más bonitas del mundo que es donde yo quería llevar a Bruno, ¿no? Gracias. Gracias.